En articulación entre la Dirección de Inclusión Productiva y el Programa de Vigías Ambientales de la Subdirección de Operaciones, se realizaron jornadas de sensibilización ambiental en temas de tipos y gestión de residuos sólidos, una iniciativa que busca involucrar a los diferentes beneficiarios del programa Mi Negocio con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente garantizando las buenas prácticas ambientales. Durante las sensibilizaciones realizadas de manera remota por las vigías ambientales Astrid Marcela Melo de la Subdirección de Talento Humano y Karina Luz Márquez de la Regional Sucre, servidoras públicas de la entidad, se logró generar espacios de diálogo en donde se dieron pautas para el manejo de los residuos desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación y aprovechamiento. Con estas charlas pedagógicas se busca que los beneficiarios del programa Mi Negocio logren conocer sobre la importancia de ser generadores de buenas prácticas con el medio ambiente, aprendiendo a clasificar las basuras que producen desde sus unidades productivas. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.